Seguimos con más informaciones. El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, anunció al país sus aspiraciones presidenciales para el 2020. Vamos a escuchar. Con mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien quien ha dedicado su vida al servicio de los demás. Reinaldo Pared Pérez es el segundo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en lanzarse al ruedo para las aspiraciones presidenciales del 2020 República Dominicana.